¡Vámonos! ¡Vámonos! Está el sol ¡Loquillo! ¡Dónde está! ¡No sale! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pobre bestia! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Las cañas! ¡Las cañas! ¡Tanilla! ¡Cuidado! ¡No sale! ¡Nos ve! ¡Vamos! ¡Las cañas! ¡Las cañas! ¡Dónde está! ¡Las cañas! ¡Far atento! ¡Nos ve! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.